Se lo manda el quinto Lo que tenemos para todos ustedes Algo que le preparamos con todos los amigos Que nos fijan, se lo dejamos en vivo Que va chiquitita Recuerdo, Hermos Ha gastado a tu recuerdo Porque Mejor iba a acostumbrar Al estar en la pieza de tu cuerpo A dejar sin vialora que no estás A dejarlo, a dejarlo para mi visión Porque me entregaste a caminar A quitar de las piezas y el camino Y si me caí yo y vuelvo a tu vida ¡Canaver! ¡Qué extraño, pa! ¡Diga usted por esperanza! Por que no me olvidarás Por que no me olvidarás Que no me olvidarás A una distancia Cada vez te detrás con más Comparece en mi alma ¡Qué extraño, pa! ¡Pues que no me olvidarás! No me harán el de relacionar Porque me voy Por eso en tu corazón Este hombre que te da Ay, chiquitita No me hagas chiquitita Échame un lindito que no te escucho, corazón Una de escala Carabes Deja no más No te puedes esperar De que mi vida volverás Porque el amor que te va Te serás De una distancia Cada vez que te descanso más Como a veces te llené mi alma Es amor, tu amor Deja que nunca nos No me hagas Pero me hagas Por eso en tu corazón Y este hombre que te ama Carabes De extraño más